Jeep continúa apostando por la electrificación y lo vuelve a hacer una vez más con dos de sus modelos estrella, el Renegade y el Compass. Ambos SUV disfrutan desde hace unos meses de dos mecánicas híbridas enchufables con la etiqueta cero de la DGT y ahora vuelven a electrificarse pero esta vez de una manera más simple, con un motor microhíbrido que tiene un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Gracias a ello disfrutan de la etiqueta eco de la DGT son bastante más económicos que los híbridos enchufables y no dependen de cables. El objetivo de Jeep es el mismo que con los híbridos enchufables pero de una manera más simple, reducir consumo y emisiones. En los dos casos el motor e-hybrid microhíbrido desarrolla 130 CV y está basado en un bloque de gasolina turboalimentado de 1.5 litros y 4 cilindros que desarrolla 130 CV. Ambos pueden asociarse a un cambio automático y en ninguno de los dos casos tienen tracción total. Ya están disponibles en el mercado español desde 31.200 euros en el caso del Renegade y desde 37.850 euros en el caso del Compass con una amplia variedad de acabados, incluido uno completamente nuevo, que es el que vemos en las imágenes, que tiene, además de un color especial, plásticos reciclados tanto por fuera como por dentro.